El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras de demolición y reconstrucción del muro del Colegio Federico García Lorca, una actuación que contará con un presupuesto cercano a los 130.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La alcaldesa Ángel Muñoz, junto al concejal de obras, Diego López, ha visitado hoy los trabajos y han detallado que en una primera fase vamos a actuar en una zona de unos 70 metros lineales afectada principalmente por las lluvias que hacían que la tierra se depositase junto a este elemento y que cediese. La actuación permitirá la creación de un nuevo muro con una cimentación adecuada y con una altura acorde a la normativa y ha indicado también la alcaldesa y destacado que las obras han comenzado durante las vacaciones navideñas aprovechando la ausencia de clases, aunque se prolongarán hasta el mes de febrero aproximadamente. Hemos empezado con la parte más complicada, la demolición del muro existente que evitará riesgos a los escolares en sus entradas y salidas del centro. Hola a todos, la presencia hoy aquí, por fin una obra además muy esperada, que como saben llevábamos no solamente en la mano, sino en la manera en la que el ayuntamiento pudiera acometer una obra, como es la obra del crecimiento del perímetro del muro de Cuenor, el García Lorca, donde hacemos ahora, en este momento, se va a hacer una actuación de casi 130.000 euros, una actuación donde se va a demoler el muro preexistente, porque ya ven que las circunstancias en las que están, el asentamiento, ha hecho que en algunos estamos se haya caído y por lo tanto hay que hacerlo entero. Estos 70 metros de muro van a tener una cimentación, acorde con la importancia que tiene esta obra y sobre todo la tierra, que en un momento determinado, pues se puede depositarse en el muro y eso es lo que ha hecho en algún momento, cuando ha habido alguna lluvia o cuando ha habido alguna circunstancia haya cedido el muro, por lo cual se hace la cimentación correcta. Se pone a la altura estimada y la altura, en este caso la normativa recomienda, que son 2 metros, en fin, se acometen las obras junto con la puerta de entrada para que puedan estar cooperativas y como les decía, aprovechando este parón de lo que son las festividades de Navidad, es cierto que son dos meses, pero tampoco queríamos retrasarlo hasta que tuvieran los dos meses de vacaciones en verano y por lo tanto se comienza ya. La parte además más complicada para poder la entrada y la salida de los niños, que es todo el tema de la demolición del muro preexistente se va a hacer ya, con lo cual, bueno, pues se terminará y yo espero que para el mes de febrero estén estas obras terminadas, como les digo, por parte de la delegación de obras se ha hecho un gran esfuerzo, un trabajo además para poder incluso fasearlo y si hay que hacer alguna actuación en el resto del muro, pues que se pueda hacer ya en la época de verano. Ahora mismo lo que estamos aprovechando y también era el motivo de esta convocatoria con ustedes, no solamente es para poder darle a conocer esta obra, que es cierto que es la que tiene mayor envergadura presupuestaria, porque son 130.000 euros, sino que se está actuando en diferentes centros educativos del término municipal, estamos hablando de siete colegios, donde prácticamente, bueno, pues se están acondicionando persianas, ventanas, algunas de las solerías, el tema de los revestimientos tanto de cuartos de baño como de la zona de cocina, en fin, actuaciones que es complicado hacerlo con los niños dentro del colegio y por lo tanto se aprovecha esta parte para que dentro del plan de conservación de colegios se pueda actuar. Yo desde aquí, bueno, pues asegurarles que se sigue trabajando, que no hay un solo retraso por parte de obras y se está además acelerando todo lo posible, incluso con la situación COVID que estamos viviendo, pero entendemos que son cuestiones que tenemos que asumir, que tenemos que sacar adelante, por lo tanto, que sepan que tanto la delegación que lleva Diego, la delegación de obras, como también contratación, está haciendo un gran esfuerzo para que todos esos pliegos, todas esas contrataciones puedan estar en plena vigencia pues para el próximo 2022. Alcaldesa, ¿qué se va a demoler? ¿Todo el perímetro del cole o la zona oeste? Sí, en este momento y en esta fase estos 70 metros y a partir de verano se hará el reconocimiento del resto del perímetro, que ya está la obra también en licitación para poder acometer esa obra, que ya tiene mayor envergadura y que sí que es cierto que necesita, bueno, pues de un expediente. Este expediente se ha sacado con una tramitación más rápida, con una cuestión de emergencia, pero en el tema del siguiente expediente pues tendrá la tramitación que la ley aconseja. Porque el otro lateral también está afectado, ¿no? Todo el muro, o sea, son colegios, al final estamos hablando de colegios que llevan mucho tiempo, o sea, en este colegio se ha hecho muchísima inversión, o sea, no ya solo del comedor que se hizo, sino se ha hecho una gran inversión en este y en todos los colegios. Al final son colegios que en algunos de ellos hay defectos de obra, bueno, que se ven ahora, aun cuando haya pasado el tiempo y el objetivo es efectivamente ir reparándolo, ir poniéndolo en las mejores circunstancias posibles, con lo cual el resto, o sea, estos 70 metros lineales se acometen ya y el resto se hará en verano. ¿Se va a poner una zona sombreada en el patio, que era una de las reivindicaciones de los niños a los Reyes Magos? Bueno, pues eso, como tengo aquí... No solo eso, sino que también... Está previsto... De hecho, está en fabricación esa zona sombreada, porque es algo que se tiene que fabricar en las zonas donde tienen acondicionados todos los materiales para hacer luego ese montaje aquí en los colegios, y también hay previsto cambiar todos los azulejos de los cuartos de baño que tiene el colegio, que también la habían solicitado tanto los Reyes Magos como Papá Noel. Por lo tanto, todas esas obras están en fase de preparación para que se vayan acometiendo lo más rápido posible. ¿La zona sombreada se deja para verano o se va a incluir en las actuaciones de obra de febrero? No, es que durante todo el año se vienen acometiendo obras en todos los colegios, pero se viene trabajando por las tardes y en fines de semana. Entonces, en el momento que esté fabricada esa zona sombreada se instalará en el colegio, ya sea por la tarde, ya sea fin de semana. O sea, durante los 365 días del año, y para eso la alcaldesa mandó a sacar estos pliegos, nos permiten trabajar en los colegios. Los niños no podrían esperar hasta verano para esa sombra. Por lo tanto, ya en el mes de noviembre se pidió a fabricación la zona sombreada. Una vez que estén fabricadas, las tengamos para hacer el montaje, se montarán por la tarde y en fines de semana siempre que nos molesten. Y como ha dicho bien la alcaldesa, son estos 70 metros que son los que realmente están afectados. Los siguientes metros serán una mejora sobre lo que se realizará en el colegio, pero ahora mismo el resto del muro no tiene una afección importante como la tenía este, que estaba apuntalado y en la que en algún momento podría tener algún tipo de peligro, que es la que de manera inmediata se está cometiendo para repararlo. ¿Y podría comentar un poco las características técnicas de ese muro? Pues la comenta la alcaldesa perfectamente. Es un muro de dos metros de hormigón con un zuncho de un metro y además luego tendrá una valla en la parte superior de ese muro, que no será traslúcida para guardar la intimidad del colegio, de un metro, en color verde para salvaguardar la estética del colegio. Creemos que con ese muro y con las conexiones de agua que va a haber a toda la zona alcantarillada que está allá en la calle, las aguas pluviales van a ir por las tuberías que ya vamos a acondicionar hacia el saneamiento y ya no correrá ningún tipo de peligro este muro y el colegio estará mucho mejor acondicionado que como estaba, porque al final es un muro que está acoplado y sustentado en la misma acera, no tiene ningún tipo de forjado que le haga que esté acondicionado. Por lo tanto, era necesario hacer esa obra. ¿Las obras son competencias de la Junta de Andalucía y las asumen de Ayuntamiento o son competencias de Ayuntamiento? Bueno, eso es lo que hemos tenido durante todo este tiempo, porque como saben, el límite sobre qué es mantenimiento y qué obra de infraestructura, pues en fin, dependiendo de cuál es el técnico que lo asume, tiene una interpretación u otra. Nosotros sí que hemos hecho en este caso una aplicación para que sea posterior y la Junta de Andalucía la que lo abone, aun cuando nosotros lo vamos a acometer. ¿Se pedirá a la Junta de Andalucía que aporte los 130.000 euros? Como una aportación, en este caso, subsidiaria. ¿Y no se podía haber tomado la decisión antes, ya que el muro lleva tres años derrumbado? ¿Desde el Ayuntamiento haber tomado la iniciativa antes de entrar así para la seguridad de los pequeños? Es lo que les decía, o sea, este expediente ha tenido todo tipo de... Porque por parte de nuestra intervención entendían que no era competencia municipal, por parte de la intervención de la propia Junta de Andalucía entendían que era competencia municipal. Es lo que les digo, o sea, como saben, la ley prevé que en los colegios el mantenimiento sea competencia municipal y las obras de infraestructura sea de la Junta de Andalucía. Claro, un colegio de 30 años, o sea, que es infraestructura y que es mantenimiento. Y al final sacar un expediente de este tipo con un informe contrario del propio interventor, tanto sea de nuestra parte como sea de ellos, pues tiene sus complicaciones incluso jurídicas de haber tomado a sabiendas de que no se puede tomar una decisión de este tipo, pues sus complicaciones a posteriori, ¿no?, de un reparo por parte del Tribunal de Cuentas. De ahí que nosotros hayamos hecho lo que entendíamos que era lo mejor y en este caso, bueno, pues son obras, en este caso de urgencia, porque tras la lluvia había que acometerla y, por lo tanto, se hace de manera urgente todo el tema de la tramitación de lo que es este muro. Cuando hay una obra de emergencia sí que te permite actuar de manera inmediata y, en este caso, después de las lluvias que hubo el 24 y el 25, pues sí que se vio que podía tener mayor riesgo de derrumbe y entonces ya no hace falta jurídicamente, legalmente, esperar a ningún procedimiento. Se acomete la obra y después se hace el procedimiento. Y eso es lo que hemos hecho en este caso. Ha habido la lluvia del 24 al 25, lo que se vio es que, además de estar apuntalado, podía tener un riesgo mayor y hay que actuar. Y, a partir de ahí, seguirá el expediente, pero con el compromiso de que el Ayuntamiento actúa por esa obra de emergencia. Le quería preguntar respecto a las quejas de los padres de que accedían menores al centro cuando estaba cerrado y hacían destrozos. Si plantea el Ayuntamiento poner algún tipo de vallado en ese expediente futuro. Bueno, ahora, perdón, va a ser mucho más alto. Tenga en cuenta que son dos metros más un metro. Ahora ya, imposible, como no cojan una pértiga. Y ayer tuvo lugar en Ojen una fiesta infantil, donde celebraron la entrada de año con su campanada, con sus uvas y con sus payasos. Lanzo música. Lanzo música. Lanzo música. ¡Vamos! 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 no me vale, vaya churro vaya churro para, para, para que haces aquí? no tengo que ir a bailar y cantar primero voy yo, tu vas y luego cuando yo te presente sales tu ¿que tienes que decir? yo tengo que decir y se me va a decir ¿no te he dicho que puedes tener que leer? no, que la cuente no que te ponga debajo ah, debajo si yo puedo ah, tiempo, tiempo me dio esta pregunta me lo dio de la wikipedia nada, no lo va a entender bueno pausones, los corazones sois estrellas que da luces de colores disfrazate, ponte ropa divertida danza al aire, confeti serpentina que nadie te diga que hacer que mi fiesta te haga enloquecer vámonos chicos paso hacia adelante, paso para atrás moviendo la cintura, volando sin parar solo siente que los pies hagan lo mismo inventamos nuestro baile divertido bailamos con flamenco bailamos con ra bailamos con estilo bailamos cha 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 solo siente que los pies hagan lo mismo inventamos nuestro baile divertido me vuelvo a presentar me llamo mimosi un tipo divertido por eso estoy aquí cuando tengas tus ratitos de vagones pasa de todo y te pone mi cancion disfrazate, ponte ropa divertida lanza al aire, confeti serpentina que nadie te diga que hacer que mi fiesta te haga enloquecer paso hacia adelante un paso para atrás moviendo la cintura volando sin parar solo siente que los pies hagan lo mismo inventamos nuestro baile divertido bailamos con flamenco bailamos con ra bailamos con estilo bailamos cha 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 solo siente que los pies hagan lo mismo inventamos nuestro baile divertido y dando palmas y dando palmas y dando palmas dando palmas si te gusta pues volvemos a empezar paso hacia adelante paso para atrás moviendo la cintura volando sin parar solo siente que los pies hagan lo mismo inventamos nuestro baile divertido mira que bailamos con flamenco bailamos con un rap bailamos con estilo bailamos cha 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 solo siente que los pies hagan lo mismo intentamos nuestro baile divertido mira el disco que sale de moda el disco mira mira todo el disco que vaya chulo de disco ay 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 sabes bailar pero sabes cantar no o sea o sea si ahora no tu has cortado instrumento musical alguna vez no mira como se toca una trompeta la trompeta que suena y suene y la guitarra así madre mía te voy a enseñar una canción de instrumento música para instrumento para instrumento y vas a ver como tocan todos los instrumentos y se pueden comer ya vean la trompeta con su cantareta que suena y suene tocamos la trompeta el tambor con su porro popón que suena y suene tocamos el tambor el violín con su piripipín que suena y suene tocamos el violín la palpita la palpita la palpita la palpita estudio en una escuela te tienes que apuntar siempre vamos contentos lo pasamos genial tenemos mucho ritmo montamos su música mañana volveremos esto ya se acabó chico gracias 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 pero se pasa bien rico y si la casa no alcanza a pagar ya que ponga abanico yo no tengo para darte ni un peso pero si puedo darte ni peso porque tengo comida me alegro para ti bailar pegadico yo no tengo para darte champaña pero sí cervecita en la playa aunque es poco lo que ellos toques con orgullo todo lo que tengo es tuyo un paso abajo un paso al frente un paso atrás o la izquierda o la derecha uno al suelo uno al suelo muera rapido el ayuntamiento refuerza el apoyo a los más vulnerables con la entrega de una ayuda extraordinaria a más de 250 familias a través de la tarjeta monedero y los lotes navideños a 40 usuarios del programa faro la alcaldesa ángeles muñoz ha destacado la importancia de seguir ayudando a las personas que peor lo están pasando en estas fechas festivas y ha recordado que el consistorio ha destinado este año 10 millones de euros a políticas sociales de la tarjeta y las 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 Gracias por ver el video. 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 Y hablando con nuestros amigos y demás, qué manera, pensamos que el sector o el colectivo que sí estuvo muy castigado fueron las personas mayores. Porque el salir, el entrar, todo eso desapareció por completo. Entonces los voluntarios tenían ganas de hacer algo, lo que pasa que también nos limitaba un poco la situación. Y creímos que era, había posibilidades de hacer unas cestitas de Navidad con mucho cariño y mucho amor y además con muchos productos buenos, productos que, bueno, que si no se… sí, 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 bueno, ya que se hagan ganas de ganas de hacer un poco de calidad, ya que se regaló una cestita o se hace bien o no se hace. Sí, sí, sí. Entonces el año pasado la verdad que muy bien, por parte de todos los usuarios, por parte de… En general, de todos, de todos, de todos. Y este año también había posibilidad, la asociación podía hacer con la subvención con la ayuda del ayuntamiento y demás… había posibilidades de que los usuarios del proyecto Faro también se beneficiaran de esas artistas, de ese amor y ese cariño que intentamos dar. Y aquí estamos, otro año más. Esperemos que el año que viene también podamos hacer… ¿Cuántas personas van a llegar a estas cajitas? A 40, 40 usuarios. 40 usuarios, sí, sí, sí. 40 usuarios. Aquí hay ahora mismo 10 voluntarios que somos los que hemos organizado un poco hoy. Y detrás, porque esto lleva ya varios días, han ido pasando diferentes voluntarios, entre que hemos hecho la compra, hemos trasladado la compra, aquí se ha colocado… Bueno, lleva un trabajillo. Enhorabuena, Paqui, de verdad, gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Hablamos ahora con vosotras? Bueno, hablamos con también los responsables de Marbella Voluntaria, Isabel Cintado, que también está aquí y que, bueno, qué gran equipo. Y qué buenos colaboradores y todos así coordinados, se sacan las cosas adelante, ¿no? Efectivamente. Buenos días. ¿Qué tal un poco de vuestra asociación, lo que hacéis y dónde va a llegar? Nosotros somos, como ya se ve, Marbella nos conoce, Asociación Marbella Voluntaria, una asociación sin ánimo de lucro, con nuestro programa Faro, en coordinación con el ayuntamiento. Lo que sí quiero decir solamente, ya después de las palabras de nuestra alcaldesa y de Isabel y tal, agradecer muchísimo a la Delegación de Asuntos Sociales por este gesto que ha tenido con nuestros usuarios del programa Faro. Agradecer a Díaz también el apoyo que nos presta siempre, no solamente en estas fechas, sino siempre. Y, pues, es que ya otra cosa decir que ya sobra, ¿no? Ya sobra, porque yo quiero solamente trasladar el agradecimiento de ello, porque cuando le hemos llamado para decir que iba a llegar con día a través de la delegación, del ayuntamiento, este gesto tan bonito, ¿no?, que, bueno, ellos en estos tiempos que están tan difíciles ahora, que ya parecía que remontábamos que ahora otra vez otro pasito para atrás, y ellos lo hacen con todo tan, con tanta paz, tanta tranquilidad, que no se, exactamente, transmiten, como diciendo, confianza, venga, que este año salimos. Bueno, ya, si nos reducen un poquito el tiempo de estar en el centro de mayores, ya lo recuperaremos, ya no hemos puesto la tercera. Y, bueno, pues, aprender tanto de ello y, sobre todo, agradecer todo a la delegación. Muchas gracias, Isabel. Tenemos que destacar que estamos aquí en San Pedro, pero que llega a Marbella y a San Pedro. A todos, sí, es para el Proyecto Faro, además que atienden a las personas mayores de todo el municipio. Yo también quiero solo dar gracias, en primer lugar, bueno, a Meli, a Lidia y a todo su equipo humano, que son maravillosos, maravillosos. No sabéis la labor tan bonita que realizan, la tranquilidad que nos dan a nosotros, desde Derechos Sociales, que sabemos que todos esos mayores que están solos, que no tienen una cobertura familiar, están ellas, están ellos, porque tienen también voluntarios, y tenemos la tranquilidad de lo bien atendidos que están. Así que hoy, pues, muy felices, como dice Meli, de nuestros voluntarios, voluntarios. ...cuando reciben sus regalos. Pues imagínate, ya recibir un voluntario, ya para ellos es un mundo, porque es una ventana que llega con luz propia, ¿no? Entonces, si encima venimos cargados, el que llega, con alimentos y demás, y pues imagínate, para ellos es un regalo de Navidad. Muchas gracias, felices fiestas, que tengamos buena entrada de año todos. Gracias por acompañarnos. Y también hoy, a las dos de la tarde, ha tenido lugar, en la Plaza del Pueblo Pratero de las Chapas, un mercadillo navideño y un certamen de pastorales. Gracias por ver el video. ¿Amigua? ¿Aní? Ah, oh. Gracias a Dios que llegamos, pensé que no llegaría Gracias a Dios que llegamos, pensé que no llegaría Porque el camino es muy largo y la noche está muy fría Porque el camino es muy largo y la noche está muy fría Cantemos pastores con fe y unión Que ha nacido mal el niño de Dios Cantemos pastores con fe y alegría Que ha nacido mal el niño de María Ya están aquí los pastores que venimos de camino Ya están aquí los pastores que venimos de camino Venimos a celebrar el nacimiento del niño Venimos a celebrar el nacimiento del niño Cantemos pastores con fe y unión Que ha nacido mal el niño de Dios Cantemos pastores con fe y alegría Que ha nacido mal el niño de María Eso es, viva el vestido ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!